Cuba Información Vamos a conversar en Cuba Información con Cristina Escobar, periodista cubana. Tenemos el grato placer de tenerla en nuestro estudio y tenemos el placer de acompañarla en una extensa gira por 12 ciudades del Estado Español, donde va a impartir diferentes conferencias sobre el momento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y también sobre los retos que esto implica para el periodismo en la isla. Un periodismo, el cubano, que está también en proceso de transformación, lo mismo que el propio modelo económico del país. Cristina fue o ha sido la primera periodista cubana, residente en Cuba, que pudo hacer una pregunta o varias preguntas al portavoz de la Casa Blanca en Washington, hace unos meses, en el mes de mayo, después de 54 años. Y bueno, Cristina, ¿qué le preguntaste? Bueno, aunque la pregunta que le dio la vuelta al mundo y que la mayoría de los medios titularon fue la referida a que si el presidente Obama iría a Cuba, y el vocero Josh Ernest respondió con una sonrisa en los labios que sí, que estaría encantado. Realmente yo le hice muchas otras preguntas que, vaya, los medios internacionales no les interesa mucho posicionar. Le pregunté, por ejemplo, si los diplomáticos estadounidenses, después de abierta la embajada, que en ese momento no se había abierto aún, iban a seguir teniendo el comportamiento violatorio hacia la ley cubana y además del violatorio de la Convención de Viena sobre temas diplomáticos, si los iban a seguir violando, por ejemplo, cosa que ha pasado durante muchísimo tiempo y se ha referido al presidente cubano. También le pregunté sobre si los programas de cambio de régimen, que es una sombrilla de programas intervencionistas en Cuba a los que se le dedica mucho dinero y se cometen muchas ilegalidades, por ejemplo, transmisiones de televisión y radio ilegales que no se escuchan ni se ven en Cuba, pero que los ciudadanos estadounidenses siguen pagando porque lo pagan a través de sus impuestos, sobre si esos programas de régimen continuarían. Por supuesto, su respuesta, yo no estuve de acuerdo con la mayoría, pero era una conferencia de prensa y una conferencia de prensa, uno pregunta y la persona tiene derecho a responder. Por cierto, muchos de esos contenidos también en mi reporte estuvieron presentes después y puestos al aire en la Televisión Nacional en Cuba. Cristina, ¿tienes 28 años? Bueno, recién cumplidos. Recién cumplidos, felicidades. Gracias. Bueno, a veces se te presenta como el nuevo rostro joven, periodista joven en la televisión, que está cambiando un poco el rostro y la voz de algunos de los programas de la televisión, de programas informativos. ¿Cómo se llega con tu edad, con tu formación, cómo se llega a la televisión cubana? Bueno, la verdad a mí no me gustan todas esas referencias en torno a mí, porque realmente yo soy producto de un grupo de jóvenes que, desde otros medios, menos visibles que la televisión, porque en Cuba es un país de televisión y se ve mucho, todo el mundo en la casa tiene uno y pues se ve muchísimo. Pero realmente hay, por ejemplo, el jefe de las páginas internacionales del periódico Gramma es un jovencísimo periodista que estudió conmigo y es el jefe de las páginas internacionales del periódico Gramma. Te puedo decir que hay muchísimos en la agencia prensa latina, que hay otros en la agencia cubana de noticias, en Cuba Debate. Los periodistas cubanos están, los jóvenes están en todas partes y ahora mismo hay una cantidad de posibilidades y oportunidades de trabajo y realización profesional desde los medios públicos en Cuba. ¿Y cómo se llega? Bueno, mira, hay gente que hay muchos mitos y muchas historias y cuando uno se vuelve un poco visible, pues eso aumenta. Yo fui una estudiante muy ácido al aula, muy estudiosa y tuve buenos resultados. Y en Cuba, cuando uno llega a quinto año en la universidad, cualquier cosa que uno estudie tiene derecho a un empleo. Siempre nadie se gradúa y se queda sin empleo. Y si has tenido buenos resultados, pues tienes la opción de elegir a dónde te vas. Y yo elegí la televisión porque yo sabía que quería estar en el periodismo en Cuba y tenía que hacerlo, sentí que quería hacerlo desde el medio que más lejos llega y que más lejos el mensaje puede calar en la gente y por eso me fui a la televisión. Y al llegar a la televisión había una brecha generacional importante y también no hay muchos jóvenes, ¿sabes, Manzanera, que les interesen los temas políticos? La gran mayoría de los jóvenes se van a otros temas, a los temas deportivos, a los temas culturales, pero ahora hay un número creciente de jóvenes como yo que le agradan los temas políticos. Se sienten con la posibilidad de realizarse, de desarrollar sus potencialidades profesionales en los temas políticos, ya sean nacionales o que tienen que ver con las relaciones internacionales y por eso cada vez más jóvenes se dedican a eso. Y yo pude hacer muchas cosas rápido. Tuve mucha confianza de mucha gente que me pusieron en las posiciones más increíbles que tú te puedes imaginar siendo incluso más joven de lo que soy ahora y con muchísima responsabilidad. Y también ya con la preparación que uno traía porque las oportunidades se dan pero se aprovechan también. Y yo tuve la suerte de tenerlas y también de tener la preparación para poderlas aprovechar. Se habla mucho de los cambios económicos en Cuba. También hay una serie de cambios, de transformaciones en la prensa o en el modelo de prensa de Cuba. ¿Cuáles serían, a tu juicio, los cambios en el futuro próximo que se pueden prever en la prensa cubana o en los medios de comunicación en general de la isla para los próximos años? Bueno, para empezar hay un crecimiento exponencial y diversificado de los medios públicos cubanos en Internet. Es decir, sitios web más poderosos, lo que pueden ser periódicos que se convierten más en multimedia, es decir, que tienen contenidos audiovisuales también, que comienzan a asimilar dentro de la dinámica de producción informativa comentarios en los sitios. Por ejemplo, el periódico Granma está haciendo un ejercicio amplísimo de también reflejar los comentarios de los lectores, lo cual permite que sea mucho más retroactivo el tema. El tema de, por ejemplo, en Cuba Debate también hay una gama de comentarios amplísimos. Hay quien se lee, no se lee la nota, se lee la cantidad de comentarios de la gente que participan, que participan muchísimo desde Cuba. Eso por un lado. Otro tema que se ha estado debatiendo, incluso con los periodistas, y nosotros hemos sido parte de ese debate, son las nuevas formas de gestión también que pueden darse dentro de los medios, que significan medios y directores de medios más autónomos, más independientes. Uno para manejar lo que tiene que ver con el financiamiento y decidir dónde se pone el dinero en un momento determinado. Y también para decir sobre los contenidos. Los directores de medios en Cuba ganan cada vez más más independencia en los contenidos que publican sus propios medios y también que estos medios, pues, tengan sus contenidos, vayan más lejos. No solamente quedarse en sus propios lenguajes, sino también convertirlo más multimedia. Eso lleva también preparación. Por ahí las nuevas generaciones tienen mucho trabajo y mucho que hacer porque vienen con las herramientas de las nuevas tecnologías del Internet y de las formas de comunicación del Internet, el uso de las redes sociales. En una Cuba que cada vez se conecta más Internet, más puntos de conexiones inalámbricas y también más Internet en sentido general. Es decir, en los trabajos, las personas se conectan de diferentes maneras. Y en un escenario de comunicación en Manzanera, muy interesante. De consumo alternativo de información. Tú me comentabas que la prensa cubana, la prensa plana y también la prensa digital, incluso la propia televisión, hay espacios para ello, se ha convertido en una especie de buzón de quejas ciudadanas. Sí, la gente tiene mucha confianza en los medios. Es decir, yo creo que independientemente de la crisis que puede haber en los medios cubanos que se está enfrentando, y los periodistas lo debatimos todo el tiempo a camisa quitada sobre lo que hay que hacer para que la prensa cubana sea mejor, la gente sí confía en los medios para resolver sus problemas más inmediatos. Es decir, como un gestor de determinada injusticia inmediata que puede sentir una persona, un usuario, un ciudadano, hacia una institución, pues acude a los medios porque siente que la visibilidad que le da a los medios, las capacidades de gestión que tienen los medios para que las instituciones resuelvan el tema o pongan los ojos encima de esa injusticia, pues les da una certeza. Por ejemplo, uno está en un lugar que funciona mal y dice, ojalá viniera la televisión aquí, o vamos a escribirle al periódico Granma porque eso va a estar en las cartas a la dirección del viernes y ahí es que se va a resolver porque entonces las instituciones lanzan la mirada y muchas cosas que no se publican y se gestionan desde los propios medios. Yo creo que eso tiene un trasfondo más complicado. Creo que deben haber formas en que la ciudadanía debe procesar esas quejas que no tiene por qué ser exactamente la prensa, pero la prensa está presente y está presente no solamente como testigo de todos esos problemas de los que se queja la gente porque luego eso se convierte en reportajes de profundidad, en periodismo, de investigación que termina también poniendo los ojos y eso es fuente. Es decir, esa es la fuente que tú estás matando dos pájaros un tiro. Uno, resolviéndole el problema a la gente o a veces no, o a veces sencillamente se hacen unos análisis a final de año que dice, tantas instituciones respondieron, tantas instituciones no respondieron. Es decir, transparenta los procesos de respuesta a los ciudadanos sobre determinados problemas y la gente sigue confiando en la prensa y de alguna manera la prensa también se ha enganchado de eso para tener más audiencias, más lectores y también para recuperar cada vez más la credibilidad y la confianza de la gente. Cristina, tú trabajas también para Telesur, tienes un programa de entrevistas en idioma inglés. Telesur comienza su emisión en Cuba, es decir, se ve en Cuba desde hace un tiempo y de alguna manera significa también una pequeña revolución para la audiencia cubana que ve un canal no estrictamente cubano, aunque con una participación alta de Cuba. ¿Qué ha significado la entrada de Telesur en las casas de Cuba? Para empezar, una reivindicación, porque como tú lo decías, Cuba ha participado en Telesur, los profesionales cubanos han participado en la creación de Telesur y digamos que en estos momentos es en América Latina la propuesta alternativa audiovisual y multimedial más importante que hay desde un lenguaje y desde contenidos emancipatorios, independientes, soberanos de los grandes poderes, de los poderes fácticos que hay en América. Yo te estoy incluyendo todo el continente, te estoy incluyendo Estados Unidos. Telesur empezaba a ser, en algún momento alguien dijo, no, una alternativa, como un CNN en español, pero CNN en español está en Atlanta y está pensado desde los poderes fácticos que están en Estados Unidos. Y Telesur venía a ser no solamente un medio que ofreciera visiones de América Latina más realistas, visiones de América Latina más profundas, menos estereotipadas, yo creo que es más profundo que eso. Porque eso, los noticieros, tú sabes eso, los noticieros y los contenidos periodísticos son muy efímeros. Yo creo que lo que hace Telesur más importante y es la huella más importante que tiene, y por eso creo que hay que salvarlo a toda costa de cualquier riesgo que pueda tener el hecho de que se mantengan al aire o no, que es crear un ciudadano preparado, un ciudadano emancipado, un ciudadano que diga, que sea capaz de juzgar entre las diferentes fuentes de información que existen, que le enseñe que existen las redes sociales, que le enseñe que existen medios de derecha y que lo que tiene que estar el ciudadano es preparado para eso. Documentales de una excelente factura, una cantidad de información contextual muy interesante en torno a los temas de América Latina, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de Colombia. Es decir, vamos a entrevistar, vamos a saber qué piensa Santos, pero vamos a entrevistar al jefe de la FARC y vamos a hacer una entrevista a profundidad y poner la voz de la gente y quiénes son las víctimas de ese conflicto. No son esos líderes, las víctimas de ese conflicto son los que tienen que contarlo. Con el tema de Cuba también. Dentro de Cuba, Manzanera, Telesur ha sido un fenómeno. Para nosotros es una gran competencia. Es una realidad, una cosa, es un canal de 24 horas como es Telesur, con corresponsalías en el mundo entero. Y los medios públicos cubanos que son, en términos de recursos, más pequeños. Pero yo no lo veo como un problema. Yo lo veo como una gran oportunidad porque la gente tiene la posibilidad de informarse de otras formas, de informarse de otros temas, con otra dinámica y rutina productiva periodística. Entonces, para nosotros lo que debe representar eso es una oportunidad de crecimiento y también de ubicarse cómo funciona el mundo. Eso es inédito. En el escenario de medios en Cuba, tener competencia, que Telesur es una, pero hay otras muchas porque el escenario de consumo de medios en Cuba es cada vez más desestructurado y la gente tiene muchísimas opciones. Cristina Escobar, del 17 de noviembre al 4 de diciembre, por 12 ciudades del Estado español, invitada por este medio, por Cuba Información y por todo el movimiento de solidaridad con Cuba, numerosas organizaciones que están interesadas en que se difunda la verdad de los periodistas en Cuba. Pues muchas gracias por tu visita, Cristina, y hasta muy pronto. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.